Amigos, pues la corrupción sigue igual o peor en algunos casos. Fíjense que Rocío Nale, secretaria de Energía, salvó a su esposo del suicidio. ¿Y saben cómo lo hizo? Pues consiguiéndole una jugosa pensión de 120 mil pesos mensuales. La nota salió hoy en varios periódicos. Primero les voy a presentar el Infobye. El esposo de Rocío Nale, quien es secretaria de Energía, intentó suicidarse. Ella lo salvó con una jubilación de 120 mil pesos mensuales, según un fundador de Morena. Vamos a leer nada más rápido, dondito. A Rocío Nale, secretaria de Energía, le gusta que la presenten como experta en temas energéticos. Aunque el último curso que tomó fue en los años 80, cuando se inscribió en un diplomado, en apenas un diplomado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ingeniería Química en Procesos. Bueno, viene ya a otras situaciones. Después, otro periódico que retomó la misma nota es este, Libertad Bajo Palabra. Dice, el esposo de Nale se quiso suicidar. Ella le consiguió jubilación de 120 mil pesos mensuales y le agarró gusto a la vida. Pues, cómo no, ¿verdad? Vamos a leer nada más el primer párrafo. Dice, en el reportaje que Eje Central realiza sobre los abusos y la corrupción de Rocío Nale, hay un pasaje muy interesante. El esposo de la secretaria de Energía, trabajador de Pemex, nunca ganó más de 40 mil pesos mensuales, dado la tomadera. Se acompañaba en las francachelas de Víctor Carranza, quien así se ganó la alcaldía de Coatzacoalcos. Señala el abogado Rogelio Martínez Hernández, quien fuera amigo de José Luis Peña, que éste era muy dado a pedir moches de los contratos de Pemex, por lo que se hizo de muchas deudas. Alcohol y deudas. Anota el reportaje. Llevaron al esposo de Nale a una situación desesperada. El esposo de Nale se tomó un montón de pastillas y se encerró en su auto decidido a morirse. Sobre esa ocasión relata Rogelio Martínez, esa noche, Rocío Nale me habló por teléfono y me suplicó que fuera a ayudarlos, porque decía que yo era la única persona a la que Peña le hacía caso y el único que podía evitar que se hiciera daño. Gracias a Rogelio Martínez, el esposo de Nale no se suicidó. Pero para que ya no lo volviera a intentar, Rocío Nale movió sus influencias en Pemex para que el señor estuviera viviendo en un hotel de lujo con viáticos completos para de esa manera conseguir que lo jubilaran con 120 mil pesos mensuales. No, pues así quien no le agarra amor a la vida. Y bueno, quien es la fuente de toda esta información es este periódico Eje Central. Quien le dedica a Rocío Nale un arduo, arduo reportaje donde ustedes si lo leen van a ver la joyita que tenemos como secretaria de Energía. Misma joyita que apoya tanto a López Obrador, pues ya le dejó la consorción de dos bocas y tantas situaciones, ¿no? Les voy a dejar la liga en la descripción de este reportaje para que vayan y lo lean. Acuérdense que todo esto lo dicen estos periódicos. A todos gracias por ver y saludos.